Sí, 45.700, fácil. Fácil, no puedo... Pero está grabando, está por el... Ya, ya puedes parar. Pero sí, lo sigo, lo sigo. Me voy a llegar a la meta. Me voy a llegar a la meta. Me voy a llegar a la meta. Macía. San Bocabero. Así. Deberado, de ahí le tomo.